Sin precisar alguna cantidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Solís confirmó que apoyará de manera extraordinaria con recursos económicos a la Universidad Autónoma de Coahuila para que cubra el pago de aguinaldos a sus trabajadores. Estarán dialogando por parte de la Secretaría de Finanzas con la Universidad Autónoma de Coahuila pero la respuesta es que sí, los vamos a apoyar. Generar una aportación extraordinaria para el cierre de año. Ellos tienen muchos compromisos, se trata de saldar el tema de aguinaldos, de prestaciones laborales y de manera posterior pues seguirlos apoyando. Al tiempo, presumió que su gobierno ya cubrió el pago de aguinaldos y otras prestaciones a los empleados estatales. Pero la otra noticia que te doy es que ya pagamos los aguinaldos. Es decir, el gobierno del Estado ya sacó el año. Debemos estar al 80%, ahorita ya se cumplió con burócratas, sindicalizados, policías, todas las dependencias que están involucradas en la seguridad y en la salud me parece que también ya está liquidado. Es decir, ya cumplimos, entonces ya estamos ahorita viendo la UAC, viéndose CITES también para apoyarlos por los recortes que sufrieron. Yo creo que vamos a salir muy bien librados ya a finales de año. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.